Y así llegamos al final de nuestro programa, Fanny. De nuestro gran programa de Free Time con todos. Qué rápido se nos pasa. Se me pasa cada vez más rápido. Yo ya voy a decir a producción que quiero un programa de una hora. Y yo quiero estar todos los días junto a nuestras televidentes. Porque se llega el verano muy poco y tenemos mucho material. Es así. Bueno, vamos como siempre con los agradecimientos. En mi caso quiero agradecer a la marca 13 en su local de Atlántida y de Canelones. Y mirá qué bonita la ropa que hemos elegido con todo el staff. Siempre me están asesorando de lo que se viene. Muy colorido para esta primavera. Y prensas que a todas las chicas nos gustan. Y también mirá qué lindo. A nuestra estilista. A nuestra estilista. Mirá qué lindo me dejó el pelo hoy con muchos bucles como a mí me gusta. Pasé por el salón de Jimena Nogueira en Atlántida. Que siempre me deja el cabello muy lindo. Me lo cuida con muy buenos productos. Y también me hace tratamientos corporales de primer nivel. En mi caso como siempre saludar al odontólogo de los famosos. El doctor Alejandro Pineda. Invitamos a todos que pasen por su clínica. La clínica LAS. A ver, mostrar las sonrisas. Bien blanca. A Vete el spa. El spa número uno del país. Aquí en su imagen del exclusivo spa de hombres. Y en cual me cuido. Ahí me hago unos masajitos relax. Muy. Una calidad de los masajes excelente. Y un gran saludo a la doctora Mando. Y así finalizó este gran programa de Free Time. Nos vemos la semana que viene. Los esperamos. Chau, chau. No te doy idea porque vos sos un desastre. Gustavo sabés. Sí, se mueve, ¿no? Claro. Pero podés usarlo con las dos manos si querés. ¿Vos es con las dos o con una sola? No, con una. Con una. Ah, vos te gustas con una. Con una. Qué horrible lo que estás diciendo. Es lo único bueno que tiene. A ver, ¿a dónde queremos llegar? A ver. Propaís. Estoy anonadada. Pero esto es lo peor. Free Time fue una presentación de Zap.